Luego de los operativos realizados en el depósito libre de Golfito por parte de la Policía de Control Fiscal, la administración tomó con tranquilidad la intervención, donde se trabajó en 16 contenedores cargados de licor de finos, además revisaron tarjeteros y locales. Esta es una zona aduanera especial, la policía tiene control sobre eso y están haciendo un trabajo de rutina, especialmente a raíz de algunas decisiones que se han tomado. El director de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda explicó el procedimiento que se realizó. Estamos revisando la situación de cada local comercial, si están en regla con la documentación que cada uno debe tener para poder operar dentro del depósito. Estamos haciendo un control con respecto a este problema que nos han traído los llamados tarjeteros. La idea es identificar a personas que sean indeseables o que estén en actividades que no son propias de lo que aquí o por lo que fue creado el depósito. En este operativo encontraron droga. Ya se logró ubicar una persona con droga aquí adentro, entonces eso es lo que queremos, por eso lo estamos haciendo con el Ministerio de Seguridad Pública, explicarle a las personas cuáles son las limitaciones que existen y por supuesto cuáles son los beneficios que se tienen al venir a adquirir productos del depósito libre comercial de Golfito. Los funcionarios se recibieron toda la colaboración por parte de las autoridades del depósito. Colaborar con la administración para que se pueda desarrollar una actividad comercial acá, pero sobre todo de carácter lícito, ¿verdad? cortar con las personas que se están enriqueciendo a través de los productos o de la comercialización de los productos que se venden acá en el depósito libre. El depósito sigue trabajando con toda normalidad.